Buenas, ¿cómo anda la gente del canal? ¿Todo bien? Acá estamos en el campo, miren, a ver si se puede ver un poco el paisaje Estamos un poquito en el campo, lugar de tranquilidad Esperando el último partido del campeonato Acá estamos con la campedita, busito del lobo Bueno, vamos a ver cómo terminamos el campeonato Es fundamental, estaba mirando un poco la tabla de posiciones Y hay tantos equipos con tan poca diferencia de puntos Que dos puntos, un punto, tres puntos Cambia la ecuación de la tabla de posiciones Que a la vez va a ser una de las tablas de los descensos Uno de los descensos del campeonato que finaliza Después de que arranca este, que sería el torneo de la copa Gimnasia está con 29 puntos Hay dos o tres equipos con Gimnasia Que tampoco jugaron, que Banfield, Sarmiento Y no me acuerdo qué otro más Central Córdoba Después hay otro con 30 Nosotros tenemos 29 Hay uno con 28, es independiente Está Vélez con 27 Bueno, están todos ahí pegados Es decir que es fundamental Si se suma un puntito, bueno, mala suerte Pero ya un puntito es 30 Podés dejar hasta dos o tres equipos abajo Pero es fundamental ganar Si ganamos con Platenses Saltás a 32 Y podés terminar el campeonato con Por lo menos entre 8 y 9 equipos abajo Que tampoco te va a cambiar la ecuación Porque un punto, dos puntos, iguales O uno arriba Es más o menos lo mismo Pero no es lo mismo arrancar el torneo que viene Viendo que tenés Unos cuantos equipitos abajo A donde le podés sacar algunos más a Huracán Que estando con estos 29 que tenemos hoy día Así que bueno, esperar el último partido Platense llega un poquito cansado Porque jugó Copa Argentina Igual que la semana pasada Gineza jugó con talleres Con talleres habiendo jugado la Copa Así que bueno Aprovechar ese cansancio Aprovechar la localidad Hay que llenar la cancha Domingo a la tarde Y tratar de ganar el partido Creo que Chirola va con casi la misma formación Que fuimos a Córdoba Que a mi criterio me gustó Así que nada A esperar ese partido A apoyar Y a esperar el mercado de pases Que ya se está moviendo para el gimnasio Así que bueno Un saludo para Melluso que se va Que pueda tener una buena continuidad En Chipre Y a esperar que gane gimnasia Así que nos vemos en el bosque Y vamos logo ¡Gracias! ¡Gracias!